La vida está llena de pena, gente negada que jalan muy duro, corriendo, escondiendo, pa' que no estorban la migra del otro lado, la migra en el otro lado, la migra en el otro lado. La migra en el otro lado. Bueno, pues viviendo en la vecindad con Estados Unidos, la mayoría de los mexicanos nos han educado, nos hemos educado en una especie de odio hacia los gringos. Tenemos, pues, mucho por qué odiarnos, pero no deberíamos de hacer eso. Deberíamos de odiar únicamente al gobierno de Estados Unidos, que es el que nos ha perjudicado más, pero así somos los seres humanos. Entonces, de pronto, hace 45 años me di cuenta de que no todos los gringos eran como los de nuestras pesadillas, que había gringos buenos, que había gringos que se interesaban por nuestros países, no únicamente para explotarlos, sino para conocerlos. Y me enteré de la existencia de NACLA y dije, ¡ah, caray! Entonces, hay que considerar que no todos los gringos son malos, que hay gringos buenos y esos gringos buenos, entre ellos están los que hacen NACLA, los que se preocupan por tener un puente de conocimiento entre Estados Unidos y América Latina. Y les deseo muchísimos más éxitos, que lleguen a los 50 años, por lo menos. Y me siento, pues, muy contento de compartir este premio con alguien a quien he leído siempre, a quien admiro mucho y a quien estimo muchísimo, como es Noam Chomsky. Así que les doy, de verdad, las gracias por este premio inmerecido. Siempre se dice eso, pero ya están acostumbrados a eso. Pero, pues, espero que sigan haciendo este bellísimo trabajo para que algún día podamos platicar, dialogar con nuestros vecinos. Ese sería el ideal, pues, de nosotros, poder algún día tener una plática amistosa. Nunca lo hemos hecho con Estados Unidos. Ojalá que algún día se dé esto y que, en parte, se lo agradezcamos a NACLA. Muchas gracias. 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 Gracias.